Estás viendo el canal del señor Myers, el día de hoy vamos a reparar juguetes bootleg mexicano, vamos a averiguar cómo hacerlo. Vamos a tener que ser súper rápidos, porque esto seca de volada. Necesitamos una pistola con silicón. Le vamos a echar el silicón, disculparán los medios ambientales alrededor. Hay que apretar la pistola. Y le vamos a echar, en este caso en la parte de abajo, porque esta es la parte que necesitamos que pegue bien. Esta parte. Y lo tenemos que aplicar, pero rapidísimo, porque seca a la velocidad del rayo. Lo metemos, por lo mismo que les digo que si no lo metes a tiempo, ya no va a entrar. Y vamos a apretar con fuerza. Ese es el detalle del silicón, que seca rapidísimo. Aquí no hay ninguna suciedad. Porque es un trabajo que permite que no quede sucio. Entonces no es como otros pegamentos que no pegan de locura. Que son porquerías. Y ya nada más se retiraría el excedente. Pero creo que aquí no sería necesario retirarle. Creo que quedó bastante bien. Para el Venom vamos a hacer lo mismo, lo más rápido posible. Yo lo que hago es toda la superficie. Si lo pegas, ya no se va a despegar. Aquí es porque la finalidad es que ya no se mueva. Entonces necesitamos una pistola de silicón caliente. Porque también hay silicón en frío ese. Parece que no necesita pistola. Y lo introducimos de volada. Hacemos presión. Lo estoy haciendo rapidísimo porque si no seca. Y, perdón, aquí. Lo apretamos bien. Esta figura se presta mucho porque parece que es de silicón también este tipo de babita. Entonces le podemos poner una capa para que pegue. Y el mismo silicón puede funcionar como parte de la escenografía. Bueno, no de la escenografía, de la baba. ¿Ya viste? Ahí está. ¡Que cuelgue la baba! Mira, 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 mira. Esto lo vas a ver en el canal del señor Maíz nada más. Como si fuera telaraña. Ahí está. ¡Que hubo! Esto es maravilloso. Es maravilloso esto del coleccionismo, los customs y demás. Ya esto depende de cada quien. Si quiere que tenga más baba, menos baba. O nada más pega la parte que viene floja. Y con eso quedó. Aquí, por ejemplo, no pegó bien. Entonces hay que aplicarle dentro. Con mucho cuidado. Porque es silicón caliente. Es hasta que caliente. No mucho porque puede uno quemarse. Entonces nada más lo apretamos bien. Y esperar un ratito. Te voy a pasar un tip. Si crees que no logró pegar, vuelve a calentar el silicón y ya lo dejas adherido. Y nada más vas abriendo la pieza y le vas echando. También hay personas que pueden utilizar el silicón ya seco o en frío para ir moldeando piezas, accesorios transparentes que pudieran ser de utilidad. Esperamos que te haya gustado este video. Tengo más tutoriales para este efecto y este fin. Y en los comentarios te dejaré el enlace de un video donde arreglamos un bootleg con otra opción. Estamos en sintonía y hasta la próxima.